Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Daniela, Mariquita María es el nombre de mi marca y ustedes lo pidieron y yo vengo aquí y les entrego un video como el que les traigo el día de hoy en el que vamos a utilizar la aguja mágica más gruesa que pueden conseguir en el mercado, al menos en el mercado mexicano, y vamos a hacer un hermoso posabasos. Es un proyecto rápido, pero lo que quiero que les quede claro es la tríada perfecta de este tipo de aguja. Aguja, hilo, tela. Este es nuestro éxito hacia la aguja mágica. Generalmente siempre me preguntan dónde pueden comprar las agujas mágicas, aquí les digo no le tengan miedo a Google, prueben Amazon, prueben Mercado Libre, ese tipo de cosas, porque yo solamente les puedo decir en dónde las pueden conseguir aquí en la Ciudad de México, o en México en todo caso, pero fuera de eso no sé más. Así que yo voy a desaparecer y vamos a ir a hacer algo muy hermoso. Nos vemos prontito. Adiós. Vamos a hablar de las agujas más gruesas que hay en el mercado y se consiguen de una manera bastante sencilla. Estas dos las compré en Mercado Libre. Esta la compré por Shein, me parece, pero fue hace muchísimo tiempo. No es cierto, perdón, AliExpress. Esta lo que tiene es que nosotros podemos mover esto como si fueran velocidades de un carro y nos genera un bucle más grande. Yo no soy muy fan porque entrando y saliendo como que no sé qué hago, que a veces se me va esto y es un poco complicado, pero bueno. Esta se puede conseguir muy fácil, incluso en las mercerías aquí en México, en el centro, la pueden encontrar. En mi mercería favorita la venden, Carmelita, ahí la tienen. Estas otras dos las compré en Mercado Libre. Esta, por ejemplo, venía con otras dos agujas, que está bueno porque entonces puedes cambiar y se mueve todo desde aquí. Aquí es donde la manera en la que controlamos todo. Y esta también la compré en Mercado Libre. Y lo mismo, desajustamos esto con unas pinzitas porque se ve que le di duro. Y esto es lo que se mueve y trabajamos. Así que vamos a trabajar con estas y lo que necesitamos para estas agujas que ya son mucho más gruesas es una tela que tenga la trama mucho más abierta. Yo aquí tengo un tipo yute. Este lo compro en la Parisina. No es yute, 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 porque no es yute, pero se dice, se le conoce como tipo yute, o sea, yute. Voy otra vez. Esta tela yo la encuentro en la Parisina y le dicen yute, que no es yute, pero se conoce así. Hay de muchos colores y ya tiene la trama bastante más abierta que cualquier otra tela. O sea, ven, me ven aquí mis manitas. Y yo lo que voy a hacer como para hacer más todo más fácil y más rápido para nuestro posa vasos es que voy a pegar la tela a mi bastidor. Esto lo suelo hacer cuando ya, en general, casi siempre con la aguja mágica para que me quede todo muy tensado y muy primoroso. Voy a poner la tela como normalmente la pondría. Sí hay que dejarle margen a la tela para poder hacer esto. Ajustamos. Y con mi hermosa pistola de silicón voy a ir poniendo y dando vueltas sin quemarnos porque esta es más porosa. Y así me voy a ir con todo esto. Jalo un poco la tela cuando le doy vuelta para que todavía me quede aún más tensa. Y después los bastidores los podemos rescatar sin ningún problema. Aquí ya nos quedó muy hermoso y lo que voy a hacer es demarcar del delantero porque yo voy a trabajar de este lado, me es más fácil. Un hermoso círculo para nuestro posa vasos que quedó medio ovalado. Ahí. Y este es el momento en el que hagamos nuestros diseños hermosos. Yo solamente voy a hacer como unas ondas. Mi plumón ya no pinta, pero bueno, ahí me entiendo. Y ahora sí vamos con el tema hilos. Estas agujas, cualquiera de estas que les mostré, nos tenemos que ir a un estambre o un hilo bastante más grueso. Y en México este es la opción. Súper pachoncito, es gigantesco. Me costó hace ya bastante tiempo, 70 pesos, toda esta madeja, que son... Eso es mucho, no sé dónde está. Aquí está. Pero miren, esto es importante, deténganlo y anoten, como el tamaño que necesitan para poder trabajar, ¿sí? Así que vamos a empezar. Entonces aquí tenemos nuestra triada perfecta. Aguja, nuestra tela es yute y nuestro hilo es este que se llama súper pachoncito con el que podemos trabajar. También podemos utilizar este, que tiene como una textura deliciosa. Este sí no me acuerdo como se llama, pero también se puede trabajar perfecto. Así que vamos a ensartar. Yo voy a hacer el ensartado o enhebrado de un solo movimiento. O sea, me estoy metiendo por mi aguja. Recuerden, esta diagonal es súper importante que la distingan en todas sus agujas. Esa diagonal la pongo para acá atrás. Meto mi ensartador. Meto mi estambre o lana y jalo. Esto también lo pongo en algo en lo que no me estorbe, no se me atore, no nada. Puede ser un topper, un bowl, lo que quieran. Y vamos a empezar. Se van a dar cuenta que es bastante más duro este trabajo. Yo ya, si les soy sincera, este tipo de estambres o agujas no las uso mucho porque me hacen doler mis manitas. Y voy a empezar. Lo mismo. Saqué el hilo y voy hasta abajo. Tope. Tope. Siempre haciendo tope. Y de este lado vamos viendo, ¿sí? Me parece que me quedó muy chiquita mi aguja. Así que la voy a ajustar un poco para que las puntadas queden un poquito más altas. De los recuerdos que tengo de esta aguja es que si yo no la ajustaba así con el tornillito se me iba moviendo. Digo, con pinza. Entonces, más vale. Ahí vamos. Estos hoyos se pueden recuperar un poquito si con la uña le pasamos. No es la idea estar haciendo esto siempre. Y entonces, vamos. Me meto. Saco de este lado. Y voy avanzando. Recuerden, el bisel siempre va hacia donde yo estoy avanzando. Y ya. De este lado ya nos quedó más pachoncito. Y hasta salió el sol. Procuren siempre tener el hilo como encima de la mano. Bueno, eso es un muy buen dato para no regarla. Y vamos. Ahí se siente el poder. Si yo no tuviera la tela amarrada al bastidor o pegada, ya se me hubiera aflojado todo. Así que este es un muy buen dato. Aquí quedó. Estas cositas nada más están ahí estorbando. Quedó muy primoroso. De este lado nos queda así. Y yo lo que siempre les recomiendo es esto siempre cortarlo al ras. Ahora, si ustedes tienen tiempo, que no es mi caso. Yo lo que siempre hago por atrás es ponerle un poco de resistol. Con la de carpintero, sin diluirla ni nada. Y me paso más o menos un centímetro de todo lo que hago. ¿Esto por qué? Porque cuando los armamos, este por ejemplo que hice con hilo. Bueno, sí, es hilo moliné. Lo corté al ras. Y eso se logra porque nos pasamos. ¿Ven? Está cortadito al ras. Así que eso haría. Pero como no tengo este tiempo porque estamos aquí viviendo al hilo. Voy a cortarlo y le voy a dar unos pequeños cortecitos para poder darlo vuelta y volver a usar nuestra pistola de silicón. Si ustedes no tienen pistola de silicón caliente, esto lo pueden hacer sin problemas con una pistola, digo, con silicón frío. Solamente van a tener que ser más pacientes y dejar que espere. Es que digo que seque. Si le ponen el resistol, esta cuestión que se enrosca así se disminuye. Pero igual no se preocupen que ahorita lo vamos a resolver. Sin estos cortes es muy difícil lograr que toda nuestra tela doble. Así que sí les recomiendo que los hagan. Y además, pues ya entrando en gastos, pues que todo quede muy hermoso, ¿no? Perfecto. Y aquí ya lo tenemos. Ahora que me gusta ponerle a mí a la parte de atrás un poco de fieltro, liencillo o alguna tela que no se deshilache para que no podamos, digo, para que no suframos. Tengo este pedazo de fieltro y lo que voy a hacer es que le voy a poner, vamos a ponerle una buena cantidad de silicón. Y ahí va. Revisamos. Que todo quede bien pegadito. Y ya nada más cortamos. Igual, súper al ras. ¡Y listo! Terminamos nuestro hermoso posavasos y aprendimos a usar la aguja más gruesa. Ya saben que le pueden dar un me gusta al video, suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué otra aguja quieren que probemos y en qué cosa quieren que hagamos. Yo me despido, les mando un besote. ¡Adiós!